A la mitad de la cancha, la pelota, saca Almeida de cabeza, entrega por izquierda para Carvalho, Carvalho para Ferrande, Ferrande para D'Alessandro de primero, para que corre Carvalho, por izquierda peligro, gole Nacional, Pizalaria, Felipe, va Carvalho por el primero, el bolso marca Torre, no llegaba D'Alessandro, era bueno el pase y la rapidez mental del cabezondo de D'Alessandro para meter por izquierda y para que corre Carvalho, marca y saca otra vez Nacional, la pelota detrásante, por izquierda para Lea, Ferrande con la pelota, abre juego para Ocampo, peligro, Pizalaria para Nacional por el primero, el centro, el cabezazo, Ferrande, gol, Nacional, 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 Leandro Ferrande, gol, de Nacional, señores, el argentino Leandro Ferrande les decía que tenía aproximaciones, estaba cerca de convertir, la jugaron por derecha, pero todavía en el medio, el centro, el segundo palo, lo perdió Hernán Petric y a sus espaldas el pelo pincho, cabeció Ferrande al primer palo, no pudo, Nacho D'Alessandro Ferrande, ¿cuánto tiempo? va a los trece y medio, el gol lo hizo Leandro Ferrande, es uno para Nacional, cero para Wonders en el centrario para la Supercopa Uruguaya. Golazo de Cololo. Y este Aves, el que la empezó por un lado, la fue manejando por el otro, fue Nacional, porque arranca con Leandro Fernández por la izquierda, el cambio para Ocampo y el centro otra vez para Fernández, nadie lo siguió, Petric perdió la referencia, le llega por atrás cuando se da vuelta, ya tenía el frentazo pasando por delante suyo, un muy buen gol en la definición de Leandro Fernández para el 1 a 0. Fútbol por Carver. Tranquilo. Señores, a ver está Leodán González chequeando, va, va, penal, 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 penal. Penal, señores, penal para Nacional, penal para Nacional. Lo que reclamó Bergesio en la incidencia que algunos dieron poca importancia, quedó sentido Pereira fuera de la cancha. Bueno, después el árbitro, llamado para este, fue a ver el bar y ve mano de Pereira por eso y penal para Nacional. En la aventura de acortar distancias, nos har, un servicio de experiencia y clase. Bueno, hay cambios, seguro informa, están las variantes en Wanders, ya la hicieron la de Wanders, cuénteme Cristiana. Informa Casmu, más cerca de tu vida. A la cancha, el mexicano número 2, Juan Aguirre, y se retiró el lesionado del 8, Guzmán Pereira. Bueno, y si el cuarto levanta el carterito, nos va a mostrar el cambio en el Club Nacional de Fútbol cuando el penal sea pronto para parciarlo. Bueno, Gonzalo Bergesio vendrá después del penal del cambio, veremos. Señoras, señores, ¿sí, Martín? Se irá Bergesio, entonces. Ah, bueno, por ahí puede ser la cuestión, ¿eh? Penal para Nacional, ¿cuántos minutos? 33 y medio, casi del segundo tiempo. Arco, queda la tribuna, Amsterdam. Bajo los tres palos, indicaciones, recibe a Drago Reina, del árbitro, lo da González. Penal para el Club Nacional de Fútbol que puede ya casi liquidar el partido. Liquidar la Supercopa a favor del equipo de la branqueada. Se queda el remate por Radio Carver, estamos ahí, me ha hecho 50, la radio. Con más potencia del día, el uruguayo con todo el fútbol. Espera de Drago Reina, rematar, Bergesio. La orden de León González, va Bergesio, tiró. ¡Gol! Nacional, 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 Bergesio. ¡Gol! De Nacional, Gonzalo Bergesio. Pero qué remate, mi amigo. Hay quienes dicen que en los penales no hay golazo. La clavó al ángulo superior izquierdo. Aparte, con una potencia, una vemencia, una violencia. Llevaba esa pelota realmente inatajable. Para Nacho de Drago Reina, que nada pudo hacer. Es el segundo de Nacional que comienza a liquidar la Supercopa. Dos para los tricolores, cero para los bohemios. Gonzalo Bergesio, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Y sí, con esa violencia era imposible. De Drago Reina igual fue por el otro lado. Pero si llegaba, ni para poner las manos le iba a dar. Por lo rápido que pasó esa pelota que se metió en el arco. Arriba, imposible de atajar. Saca dos goles. Nacional de ventaja. La Supercopa empieza a quedarse con la Supercopa. Fútbol por Carve. Tiro libre que va a tomar Avero. Avero para meter al envío. Da indicaciones que Reño llegará al centro de Avero por izquierda. A ver qué pasa con esto. Wander busca el descuento. Ya estamos en 51 con 15. 51 con 20 ahora. Llega al centro de Avero. Segundo. ¡Palo! Quería Rivero por el medio. Marcar una media. Quedó para Divo Rivero. Por derecho a ver el juego. Ya está Vado. Vado para meter otro centro. Valaria. Pasado. Segundo. Palo. Marcar Cantina. Rebota. Cantina. La saca. Se va a terminar la noche de fútbol. Ocampo con la pelota. Va a pintar González. Pisto. Lo dan González. Ha terminado el encuentro. Verón Nacional. Dos a cero. Los goles de Ferrande. Y Vergesio. Triunfo. Tricolor que se queda con la Supercopa Uruguaya. Señoras y señores. Nacional se consagra como campeón de la Supercopa Uruguaya. 20-21. En el comienzo. En el puntapié oficial. De la nueva temporada del fútbol uruguayo. Una buena victoria de Nacional. Ganó bien Nacional. Que fue más. En los 90 minutos que su rival. En el primer tiempo. Apareció el Androfor Hernández. Otra vez de buena. De buena proyección. De buen juego. En la delantera de Nacional. Para marcar el 1-0. Y a los 33 del segundo tiempo. Gonzalo Vergesio de penal. Para meter el segundo. Definitivo. Tanto. Señora, señora. Nacional y campeón. Señora, señores. Se... Termina el partido. Finalizó el primer tiempo. Todos al descanso. En fútbol por Carve. Pasó el relato de Gabriel Regueira. El grito de gol más largo del dial. Se fue el partido. Se fue el partido. Se descansamos. Se fue el partido. Señores, ha terminado el encuentro esta noche. Aquí en el Centenario. Ha ganado Nacional por 2-0 Martínez. Victoria justificada. Ganó bien Nacional. Inobjetable el triunfo de Nacional. Que no sé si cierra la temporada. O empieza la que viene. Como quieran. Pero lo cierto es que. Redondea Nacional. Una copa más. Que no estará muy exhibida. Pero es una copa más. Nacional. La diferencia con el partido en el intermedio. Es que de Robarrera hoy no las atajó todas. Entraron dos. Pero fue igual la superioridad de Nacional sobre Wander. En aquel partido. Wander pescaba de lo mismo. No la mandaba adentro. Era todo intenciones. Y Nacional. En este. Fue letal. Cuando llegó. Era peligro. O era gol. Y bueno. Fueron dos. Pudo ser más. Sinobjetable el triunfo de Nacional. Con uno. Campo brillante. Contrasante. Adueñándose de un mediocampo. Que a priori decía. Es un buen mediocampo el de Wander. Pero no pudo hacer nada. Ante el mediocampo de Nacional. Sobre todo. Encabezado por Trazante. La verdad. No hay nada para decir. Nacional es el justo ganador de partidas.